Senador Gustavo Moreno, en sesión informal en el Congreso de la República, logró la creación de una comisión accidental para evaluar la crisis carcelaria y penitenciaria del país. En Colombia, nosotros estuvimos durante, apenas después del 13 de marzo, recorriendo las cárceles de Colombia, observando, escuchando a las personas privadas de libertad, familiares, a las personas del INPEC, y ayer fue aprobada en plenaria el Congreso, por una niña aprobó la creación de esa comisión accidental, que estaba integrada por cinco senadores. En compañía de Joana Bahamón, actriz y hoy líder de la iniciativa Yo Creo en las Segundas Oportunidades, se abrieron espacios en el recinto del Congreso para hablar de la importancia de mejorar las condiciones en las que, lamentablemente, las cárceles de Colombia sobrepasan los límites de hacinamiento. Ha pasado 24 años en las que ni el Gobierno Nacional, ni el Congreso, ninguna entidad ha puesto el ojo sobre este problema y que es una bomba de tiempo y que no aguanta más, y hoy se necesita reestructural y hacer una reforma al sistema carcelario, hacer una reforma en materia del INPEC. Hoy las cárceles de Colombia tienen que tener otro concepto, que es el tema de la resocialización. Hoy no se está resocializando de las cárceles del país y se están convirtiendo al contrario, en universidades de la delincuencia. Dignificación y humanización de las personas privadas de la libertad en el país, es lo que busca el senador Gustavo Moreno con esta proposición de creación de esta comisión occidental, con la que da hoy una mirada de mayor atención a las condiciones indignas en las que permanecen muchos privados de la libertad de Colombia.